Bienvenidos. el vídeo del Iacuzzi sigue dando que hablar. veréis, varios tuiteros que vieron el directo, que son realmente los que saben como ocurrió todos han percatado de la manipulación de imágenes de gran hermano duo. primer tweet dice. ahí tienes la censura por la que no vamos a ver nada. el entrando al Iacuzzi con un bañador y luego dentro del Iacuzzi con otro diferente. un segundo tuitero decía, tanta censura ya huele. dejaos de gilipolleces de quien debe ganar cuando todos sabemos que debe ser la planta del jardín. GH no ha muerto, está siendo prostituido. toda la puta fiesta censurada. que profesionalidad, pero lo mas curioso es que el misterio es que no se cambia de calzoncillos, sino que se oscurecen al mojarse. como veis en la imagen. no obstante, este detalle fue muy bueno. un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García Youtube.